En el Centro Comercial San Silvestre se lleva a cabo la Feria Automotriz Expocar, la única en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio, en donde la comunidad puede enterarse de cómo a buenos precios puede acceder al vehículo de sus sueños. Bueno, la invitación es a que vengan toda Barranca Bermeja y todos los visitantes y clientes del Centro Comercial a sumarte a esta feria, a disfrutar pues de toda la visual que tenemos de los mejores vehículos de más de 10 marcas nacionales e internacionales, donde también hay motocicletas, bicicletas de alta categoría y las escuelas de conducción, todos estos que traen las mejores ofertas para adquisición de vehículo nuevo, para también la compra de la licencia de conducción y demás. Más de 10 marcas nacionales e internacionales están siendo exhibidas en el Centro Comercial San Silvestre. En esta oportunidad las motos y bicicletas también son protagonistas. Es un evento abierto al público para todas las personas interesadas a tener su vehículo propio, a hacer cambio a un vehículo que ya tienen usado y darlo por parte de un pago, a todas las personas que aún están pendientes a licencia de conducción y todas las revisiones también de multas y comparendos, aquí se pueden hacer todo en el Centro Comercial San Silvestre. Todos los días hasta el sábado 18 de septiembre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche despedimos este evento, esta Feria Automotriz de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio, Expocar, que siempre está para aquí, para todos los barranqueños. El llamado a la comunidad es para que se acerque al Centro Comercial San Silvestre y conozca los beneficios que la Feria Expocar tiene para los habitantes de Barranca Bermeja y la región, en donde también podrán tramitar su licencia de conducción. Nosotros siempre estamos abiertos a tener las mejores ofertas para nuestra ciudad, para nuestra región y quizás posiblemente para finalizar el año tengamos una versión mucho más mini y elegante para terminar el año con un carro nuevo todos nosotros. Hasta este sábado 18 de septiembre, Expocar estará atendiendo a la comunidad entregando ofertas y dando la oportunidad de terminar el 2021 con automóvil nuevo.